Estamos con Aldo Barrera, él es militante social, militante político, además subdirector de Cooperadoras Escolares. Aldo, queríamos consultarte desde la Agencia Popular, ¿cuál es la idea del proyecto presentado y ya aprobado en el Consejo Deliberante sobre un monumento a Ernesto Guevara Lynch de la CERNA? Bueno, yo creo que es un, no sé si llamarle un deber, pero sí un compromiso de todo militante, más que se dice de izquierda, y nosotros además nos llamamos la Guevara. Tener un monumento hoy del Che es reivindicar toda la historia del Che, que está muy hermanada con toda la historia de todos los que lucharon y dieron la vida por un mundo mejor. Y me refiero no solo a Argentina, sino a toda Latinoamérica. El Che representa hoy más que nunca a todas aquellas personas que sufrimos, que fuimos avasallados, que no nos dieron la oportunidad, que siempre estuvimos al margen de la historia, en la vera de la historia. Y que no es tan de más decirlo, que en la década de Néstor y Justina volvimos a tener un protagonismo a través de todos los derechos que nos devolvió estos 10 años. Esos derechos fueron fundamentales para forjarnos como ciudadanos, a través de programas, por ejemplo, planes como La Argentina Trabaja, bueno, la Asignación Familiar por Hijo, la Jubilación Dama de Casa, y fundamentalmente la educación. Yo creo que el Che, si bien quizás de una manera crítica, constructiva, hubiera estado en todos esos espacios donde los compartimos en la calle, cuando se restantizó YPF, cuando el dinero de los jubilados volvió a manos del Estado, el Che hubiera estado con nosotros en Plaza de Mayo en todos esos acontecimientos. Y también hubiera estado el 19 y 20 de diciembre, cuando lo matan a Maximiliano Costecchi, también hubiera estado junto al pueblo, porque el Che no era, como muchas veces lo pintan, o quieren decir, que era un guerrillero, y que nació, guerrillero, el Che, ante todo, era una persona muy sensible a la problemática social. Y si tomó las armas fue justamente porque la necesidad lo necesitaba en ese momento. ¿En qué barrio estaría ubicado este monumento a Che Guevara? Y justamente en uno de los barrios que tienen mucha historia de lucha, historia de sacrificio, donde yo nací, en ese barrio, donde cuando nací hace 60 años era campo, y ahora se transforma en ciudad, pero siempre sigue teniendo esa cuestión poblerina, porque nos conocemos todos, los jóvenes son hijos de amigos míos, los nietos son hijos de los hijos de mis hijos, y amigos de mis hijos, o sea, que es como una familia grande, pero también tiene historia de lucha, como te decía, y de solidaridad. Yo me acuerdo cuando era chico, que se fue perdiendo, lamentablemente, ¿no? El sistema fue avanzando, el capitalismo avanzó, y se perdieron algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros, yo era chico, me acuerdo de mi viejo, cuando se estaba haciendo la casa, venían los vecinos, que era de madera, ¿no? Por supuesto. Y venían los vecinos y se solidarizaba, o cuando una persona tenía que hacer una loza, no contrataba a trabajadores, sino que entre los vecinos hacían esas cosas. Ahí también, en esas cuestiones simples, que parecerían simples y primarias, también ahí está la figura del Che. Entonces, rescatarla y tenerla ahí, me parece muy importante, porque el barrio lo admira, lo quiere, y bueno, y también se identificaba, que es lo fundamental, por todo lo que yo. Nos olvidamos de decir en qué barrio es. El barrio es. Ah, el barrio del Sol de los Bolvorines. En la calle que está, en la plaza del barrio del Sol, que está entre las calles Gandhi, San Martín, 25 de Mayo y Paglié. ¿Cómo se va a hacer este monumento? ¿Qué características va a tener? En realidad, no lo sabemos, todavía tenemos que armar, porque te lo quiero decir, que si bien nosotros lo presentamos con anterioridad, queremos que sea un acontecimiento nacional. Vamos hablar con la embajada de Cuba, con todos los pueblos amigos, también con todas las organizaciones sociales y políticas que nos quieran acompañar, y lo queremos inaugurar formalmente para el 8 de octubre, pero del año que viene, que se cumple el 50 años de su asesinato. Sería entonces una construcción colectiva este monumento. Sí, sí, sí. Si bien nosotros, como la Guevara, nosotros solamente presentamos el proyecto y tuvimos la iniciativa, pero el Che ya nos pertenece a todos, a todo aquello que tenemos compromiso social. Ahora, cuando esto de pertenece a todos, ¿tiene algo que ver con el voto unánime en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas? Y sí, yo creo que hoy en día, lo decía otra vez una persona, no me acuerdo quién, no quiero mentir, pero que al Che lo reivindican y lo respetan hasta el enemigo. Eso es algo que no pocos tienen en la historia ese halago de que fue respetado hasta por el enemigo, por su conducta, por su disciplina. Y quiero dejar bien, también más a los jóvenes, que el Che no es revolución, no es arma, te lo decía recién, sino son actitudes, actitudes cotidianas. Me asemejo mucho, yo no soy creyente, pero como hablar de Cristo, también, Cristo, para los cristianos, tendría que estar en un humilde que anda caminando y que anda descalzo, y aunque quise tratar de solucionar el problema, o aquel que anda mendigando. Bueno, el Che lo mismo, el Che, en acciones que todos los días nos cruzan, puede estar presente el Che, en una acción solidaria, en una acción humana, ahí está el Che. Y te quería recordar esto, de que, te decía, el Che hubiera estado en toda la historia, en toda la lucha, y estoy seguro que así hubiese sido, pero estoy más seguro todavía de que jamás hubiera estado cortando ruta con los ruralistas, con la oligarquía, con el campo, me refiero a la lucha que hubo en el 2008, y que Cristina llevó a cabo a través de la 125, jamás hubiera estado cortando ruta. Por eso me daba dolor ver algunas banderas con las caras del Che, como estuvieron en el monumento a los españoles, ¿no? Eso fue triste para nosotros, primero. Ahora, un monumento en una etapa muy particular de América Latina, ¿sí? Temer en Brasil, a través de un golpe institucional, la Argentina a la llegada de la derecha neoliberal, con Macri, digamos, el cerco sobremaduro de los medios y el poder económico, por otro lado, gobiernos neoliberales muy cercanos a lo que hoy se ve en Estados Unidos en América Latina. ¿Cómo podrías caracterizar esta etapa tan particular con la llegada de un monumento, un barrio humilde como es el barrio del Sol, de los polvorines, la llegada de un monumento a un héroe de, lo podríamos decir, la revolución cubana? Porque tendríamos que hablar del argentino cubano. Sí, no se puede sacar el contexto político, pero tampoco se puede sacar el contexto político de Malvinas Argentina, que si no, no hubiera sido posible. Gracias al criterio de nuestro intendente, del joven intendente Leo Nardini, que nos dio la posibilidad, abriéndonos las puertas a muchos de nosotros, siendo parte de la función pública, algo que para nosotros está muy alejado, y menos presentar un proyecto en el tiempo de Calilino, donde se cerraba tanto que era imposible llegar acá. Yo jamás, yo tengo 43 años de militancia, jamás pude entrar acá a una sección ordinaria del Consejo Deliberante, era imposible, y menos esto. Por eso hay que reconocer, valorar, que un intendente peronista haya dado la posibilidad de que se pueda presentar eso. Yo creo que eso es muy valorable, y no solo, vuelvo a repetir, no solamente para los bebaristas, para la izquierda, sino para todo el pueblo, porque esto acentúa más la democracia, donde todos tenemos derecho a exponer y a llevar adelante nuestras ideas. Y bueno, es el Consejo Deliberante, representante a todos los vecinos que lo han votado, tiene el derecho de votarla o no. Tuvimos la suerte de que, bueno, la mayoría coincidió, y no quería dejar pasar por alto el reconocimiento al momento histórico. Yo siempre digo, Cuba fue el faro que alumbró a los pueblos latinoamericanos, y hoy, para mí, lo digo de una manera real, no es retórica ni nada, de que Malvinas se está convirtiendo en el faro que alumbra a los distritos del conurbano bonaerense. Y lo digo por cuestiones fundamentales. Por ejemplo, en este distrito, que está Leo, se conformó la Dirección de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Educación, la Subsecretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia. Entonces, eso es muy importante. ¿Hay una continuidad en esto, digamos, de parte de Leo Nardini, de la continuidad de lo que significó el gobierno de Néstor y Cristina? Para mí, totalmente, totalmente. Es un gobierno que apuesta y que tiene como prioridad los excluidos de siempre. Acá los excluidos están presentes. Eso es muy importante. Vos recién hacías referencia a un intendente peronista, en este caso Leonardo Nardini, y siempre vinculado al tema que hoy estamos charlando. ¿Cuáles son los puntos de contacto entre lo que llamaríamos el guibarismo y el peronismo? Y el contacto fundamental es que tenemos los mismos anhelos, nos unen las mismas luchas y también los mismos sueños, que es un mundo mejor, un pueblo mejor valorado, un pueblo con trabajo, con dignidad. Es lo mismo, yo digo, no hay contradicción. Y en este caso queda bien evidente que también es como cuando juega todos, voy a poner este ejemplo porque a todos nos gusta el Mago, a los aprendizos del fútbol. Yo soy de Boca, otro de River, de Racing y todo, pero juega la selección y todos tiramos para lo mismo. Y acá lo mismo, peronista, de izquierda, guerraristas, radicales, progresistas, cuando está la patria escuelo creo que nos unimos todos. Creo que no, estoy seguro, nos unimos todos. Y ha demostrado la historia, la historia lo demuestra que se hace. Y hablando de historia, en esto del Che como una figura argentino-cubana, y vinculado también, obviamente, a este contexto histórico. América Latina ha tenido en los últimos años un resurgir de la idea de patria grande. Algo que el Che también impulsaba junto a Fidel, esto de la unidad de los pueblos de América Latina en pos de un objetivo. El sueño de Bolívar, de San Martín, de Perón. ¿Hasta qué punto hoy, en el siglo XXI, estos ideales siguen vigentes en nuestra realidad malvinense, por así decirlo? En la realidad malvinense los hechos lo demuestran, siguen vigentes, están presentes. Y bueno, está en nosotros de profundizarlo, que la gente también común lo tome como algo propio. Porque sabemos que los medios de comunicación juegan un rol muy importante en este momento. Y destruyen todo lo bueno que se arma, lo destruyen, criticando, siempre de una manera artera. Es muy fácil mentir y muy fácil destruir lo que se hace. Y bueno, siempre también decimos que aquel que hace es criticado, y justamente es criticado por el que no hace. Entonces, jugamos, digamos, a veces con la más difícil. Pero cuando hay convicciones, por lo menos, se puede lograr muchas cosas. Yo lo decía más que nada desde el punto de vista, por ahí, de las identidades. Malvinas Argentinas es, creo, un reflejo de la realidad latinoamericana en muchas cosas. Hay muchísimos paraguayos, bolivianos, peruanos, uruguayos. Malvinas tiene, justamente por ahí, un proceso de identidad muy particular que no nos hace cosmopolitas como por ahí podría llegar a ser Buenos Aires. Nosotros tenemos una realidad diferente. En esto de que vos recién mencionabas, la constitución de nuestros barrios. Sí, y eso es muy bueno porque, de verdad, se ve reflejado la unidad latinoamericana en los barrios porque nosotros nos creamos con hijos de paraguayo, en ese tiempo con chilenos. Peruanos no había tanto, pero sí, bueno, uruguayo. A mí, ideológicamente, me formó uruguayo. Un profesor uruguayo que fue una gran persona, porque también eso aprendí. En la vida, viste, que no hace falta, bueno, digamos, no falta, no... ¿Podrías recordar el nombre? Sí, Esteban Barrios, un profesor que vino exiliado de Uruguay en el tiempo de la represión. Y bueno, un tipo que... Y aprendí mucho de él teóricamente, pero también aprendí en su conducta. Yo creo que un hombre de izquierda, un bebarista, tiene que llevar lo que dice en cada momento, tratar de ser, y lo trato de hacer yo a los 60 años, y todos los días trato de hacerlo porque el sistema también te lleva a otras cosas. Ser mejor padre, mejor abuelo, mejor compañero, mejor vecino. Esa lucha la tenemos que dar todos los días para ir mejorando. Y ser solidarios, que ese es uno de los pilares fundamentales del pensamiento del Che, ¿no? La solidaridad. En cuanto a la juventud, ¿sigue siendo el Che una figura de rebeldía? Y es, digamos, no, no, hay preguntas como si esta no se puede decir ni un sinido, no. Hay que hacer un análisis más profundo. El Che sigue siendo rebeldía, pero los jóvenes también tendrían que conocer más al Che, porque también la rebeldía nos puede llevar a equivocarnos. Yo he visto rebeldes que tiraban piedra contra el proyecto nacional y popular. Y jugando indirectamente, o directamente casi, hacia la derecha, ¿no? Porque si bien el gobierno de Macri gana, y había creado a través de los medios y todo, bueno, parte de sectores que se dicen de izquierda o progresistas, acompañaron a todos debilitando al gobierno popular, ¿no? Y a favor de eso. Entonces, la izquierda también tiene que hacerse una autocrítica, un sector de la izquierda. Y yo sé muy bien que el Che, por eso, dijo estas cuestiones puntuales, porque cabalmente lo siento así. Nunca hubiera estado tirando piedra contra el gobierno popular. Y para finalizar, vos hablabas de una convocatoria para la construcción de este monumento. ¿A dónde o cómo la gente puede contactarse para participar de este homenaje al Che, de este monumento? Sí, es muy importante que me lo hayan preguntado. Nosotros tenemos una página que se llama La Guevara, y bueno, ahí vamos a ir recibiendo todas las opiniones y en el tiempo ir viendo. Todavía nosotros estamos... ¿En una página en dónde? En... ¿En Facebook? En Facebook. Ah, te ven. Y... O sea, yo, perdónen, que yo le hice cuestiones de técnica y de no... Estoy un poco desorientado, no lo conozco mucho. Yo vivo de otra, del lápiz y el papel. De la era del papel. Del lápiz y del papel. Pero me parece que también no hay que perder esas cosas. Seguro, seguramente. Son cuestiones culturales que están... O sea, uno puede contactarse a través de esta página en Facebook, que es La Guevara, entonces, y poder participar de lo que va a ser la construcción de este monumento. Sí. O en WhatsApp, puede ser que... Bueno, será cuestión de que lo busquemos entonces en la página. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Jorge. Y quiero decirte que lo último vez que me hiciste un reportaje y trajiste suerte porque fue el día que la patota carellino nos atacó y me atacó a mí personalmente. Hicimos la primera denuncia en el tiempo de la campaña electoral. Y, como decíamos en ese momento, nosotros siempre fuimos con convicciones, con firmeza, pero jamás contestamos a las agresiones y la contestó el pueblo con los votos. Así que espero que también este reportaje que me haga sirva para terminar el 8 de octubre del año entrante en la fiesta que queremos que sea la apertura del monumento. Gracias, Jorge. Gracias.